¡Suscríbete al canal! 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 Claro, para vender Te lo pagan Y no venden, porque te comen con la retención Sí, es cierto que hay que reconocer al equipo Atax y estuvo todo el fin de semana Trabajando Desde que asumieron Desde que asumí como ministro de la producción Aumentó el número de reuniones Y de diálogo Entre los ministros Y de café, no sé dónde lo consiguen Que no hay ministro Martín Cabral es ahora Se trabó Se va a Brasil Se vuelve a Brasil ahora Mañana Mañana vamos a tener una reunión Importantísima Vamos a tratar de generar Más vínculos con nuestro Principal socio ¿Por qué se está por trabar Se trabó Se trabó Se le trabó Se le traba ¿Qué pasa? Es difícil mantener la mentira Todo el tiempo Me compenetro con los muñecos En algún momento Esos muñecos van a tomar vida Y yo me transformaré en un muñeco Bueno, ya un poco Inmóvil No resulta Por eso me he visto Que dijo Alberto Fernández Que los mercados entiendan Que vamos a controlar El gasto público Y bajar el déficit No impresionó No, impresionante Carlos, ¿qué análisis hace? Melconiante De este momento De la economía Todo controlado Bajó el dólar Sí, más o menos ¿Qué bajó? Bueno Seis pesitos Bajó de 300 a 296 Sí, pero he contado con liquide Ah, te marca Más o menos ¿Cómo? Está todo No Y sí ¿Qué? ¿Qué? No No es suficiente Está bien Una declaración De buenas intenciones Vamos a congelar La cantidad De ingresos Al etapa No Te dijo la cantidad De gente que ingresa Pero los que ya están ¿Qué hacen? ¡Claro! ¡Claro! Bien Está prestando atención No dijo que va a bajar La plata Dijo que no sube La plata Y ahí van a estar Los piqueteros Recordando Digamos Bueno Ahí tenés un problema Que grabó Y se esperaba El salario universal Y no Y no Vas a tener un problema Bueno Y la segmentación Sigue ¿No? El esquema de Guzmán Finalmente Todo parece Que se queda corto Claro Se queda corto 10% Claro Claro No liberes el dólar Esto Todo así Parche Plan Parche 1 Plan Parche 2 Plan Pegatina Berretalán Berretalán Las preguntas técnicas De las 4 escasas Preguntas que hubo Que no contestó ninguna No De las escasas Preguntas técnicas Muy buenas preguntas Por cierto Sabes que yo no fui No fui a economía Pero me dijeron Hubo denuncia de Tongo Estaba al color ¿Sorteo? Hubo periodistas Colegas míos En los cuales yo confío ¿Qué me dijeron? ¿En el debut de la conferencia? Vinieron con los papelitos anotados Se fueron Y vinieron con los La bola caliente Sí, sí, sí Ah, ¿no fue público el sorteo? No fue público Denuncia de corrupción Durísima de nada Tongo Tongo Tremendo O sea Estamos hablando de No, no, es un dato color A lo que cuentan él Es el bolillero En el que se elige El periodista Que le va a preguntar A el ministro Eso tiene que ser público Generalmente Generalmente En casa de gobierno Lo hacemos los periodistas Claro Así no hay duda No hay duda Que hay tongo No hay duda Que la bolilla caliente Es la nuestra Pero raro Igual bueno Salió uno de TN Gonzalo Y después no me acuerdo Una chica de Ámbito Financiero De Reuters Estefania Pozo Estefania Pozo Estefania De Reuters Y después me faltaba Ámbito Financiero Y me falta uno Ah, esos cuatro Pero eran cuatro Igual el problema No eran las preguntas No eran las respuestas Sí, sí, sí Vos podías preguntar Cualquier cosa La chica de C5N La desacomoda Un poquito No le gustó No le gustó Dijo Claro, pero vos no eras amiga Sí, sí No le gustó No, no Por eso Pero el preconcepto Del funcionario C5N No, no Estefania Obviamente Con dominio técnico Se notaba Bueno, no le respondió La pregunta La pregunta Que tuvieron costado técnico No le respondió ninguna ¿Cómo era la pregunta Que me hiciste la segunda? Lo viste a Ginés en España No, en Italia En Italia, perdón En Italia Estoy mareado con los viajes En España está Crepla Lo recibieron muy bien a Ginés Mamita Doctor Doctor Que imagen patética, ¿no? Total Qué rara esa imagen En masa Con los pies en el piso El derrumbe Abstraído de la realidad Solo en el medio Un enemigo de los trabajadores No, tres meses Claro Tiene razón Gastando dólares Que podrían redireccionarse A la producción ¿Sabés lo que más me criticaron? ¿Qué? Me llegó todo el paisaje que tenía Vos mirando el celular Sí, sí, sí Claro ¿Usted vive en la Argentina O vive afuera? Claro Buena pregunta Trato de ir más afuera Lo poco que me queda Claro No, lo que pasa es que No puede caminar mucho, ¿no? Claro, claro Se hace difícil Acá tenés No, tenés vieja chota ¿Qué querés? ¿Cómo? Ese es el vacunatorio ¿Cómo tal? Eso es realidad ¿Qué querés que lo haga? No podés ir a comer tranquilo Por tomadero Ya te arman un cacerolazo Ahí Pero, ¿y para viajar los dólares? ¿Los consiguió bien? No, eso no hay problema ¿Qué? ¿Algún resto le debe haber quedado, no? ¿De la gestión? Lo saca del colchón, ¿no? Claro Funcionario peronista ineterno ¿Algún laboratorio amigo? Bueno, le están entrando Opa, entró esa, ¿eh? Entró de hecho Ya vas a pedir un auspicio de laboratorio Para tu programita Lo domicilio ¿Es suyo? Y claro, algún favor se devuelve Sí, vacuna Yo pensaba hablar con Sigman Para que pongan pauta Cagaste Che, ¿qué de la verdad? Remer es auspicio ¿Cómo se llama? Richmond Richmond No, no se supo más nada No, las vacunas que iban a fabricar acá ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese muchacho? Marcelo Figuera Ese Figuera Figuera me dijo No sabe lo que es Figuera Te llena de vacuna Nada, ¿no? ¿Qué pasó con todas esas vacunas Que se iban a hacer acá Y que el Estado cedió La potestad de fabricar? Nada, ¿no? Llegaron Se supone Bisó te anunció ¿Te acordás? Sí, sí, sí Hicimos notas Sobre el aterrizaje del avión Que traía ¿Cómo se llama? Lo que sería la materia prima Para hacer la vacuna Ya no llega más Esa materia prima Bueno, el tema La guerra No, para mí el tema Que tiene Sputnik Las terceras, cuartas, dosis No sirve Claro Es el problema Sí, ya quedó Ya quedó superado Ya está igual La pandemia está terminada ¿Cómo? No, sí, está bien Pero No, nunca Lo más que se fabriquen Bueno, ya está Claro, bueno Pero ¿Quién se hace? Ahora están llegando La vacuna Que tenía que haber llegado Claro, moderna Pfizer, obviamente Bueno, medio a destiempo ¿Cómo medio a destiempo? Las que pedían Los glaciares Los glaciares ¿Se acuerda, Ginés? Que nos iban a llevar Las Malvinas Además, como Alberto Fernández dijo Me pedían Que no podía firmar nunca Es una cosa tan ridícula Qué héroe, no Qué héroe Qué héroe Qué héroe Qué héroe No se dio ante la presión Ante la presión de los Me acuerdo Porque alguna gente La cree esas cosas Pero yo digo ¿Usted cree que a Roma Les puede interesar? Un patriota Los glaciares Le digo ¿Qué hace con los glaciares? Totalmente ¿Qué hace con los glaciares? Y también quiero No sé si lo viste A Ricardito Alfonsín Oh Organizando El 9 de julio Con los palmeras Auspiciado por la provincia De Santa Fe Ah, yo no sabía Qué linda beca, eh Qué linda beca Vamos, Kike Perfecto No, no Es un plan La provincia de Santa Fe Claro De promoción de la Argentina Es un operativo Aprender, ¿no? El de Ricardito Alfonsín Está aprendiendo A De llevar la Santa Santa Fecinidad al mundo Desde luego La Santa Fecinidad al mundo Si usted de acá Echa como su padre Claro ¿Qué inventaba? Pero me gusta El bombón asesino Desde luego Eso En euros Todo en euros Claro Recibí a Moria también En la embajada Claro, claro Una agenda Llena de comercio Claro Bilateral Está buscando inversiones Claro, claro No, estoy tratando De mostrarle al mundo Lo que Lo que somos capaces Los argentinos Desde luego ¿Y qué somos capaces? De cantar una cumbia Exportar cultura Lo mejor que tenemos Es los palmeras Moria Casano Pero no escuchaba Ataque que dijo Que el derecho a viajar Claro El derecho a gastar dólares Colis ¿Cómo es? Colisiona con el derecho A producir Claro Que los dólares Hay que redireccionarlos A la producción Hay que cuidar los dólares La información es así Esto es en euros Es otra moneda Desde luego Donde funcionan Estuvieron los palmeras Que Esperate Que no deben haber Cantado gratis Recorren el país Ibérico Dice Era una gira Por varias ciudades Auspiciadas Por la Cancillería El Ministerio de Turismo El Gobierno Provincial De Omar Perotti Y la sede diplomática Que encabeza Ricardo Alfonsín Que decidió premiarlos Como embajadores De la marca país Ah muy bien O sea Los embajadores Desde luego Hay algunos quilombos En Santa Fe Gobernador Perotti Si quiere le recuerdo De lo que pasan dos años Papi Es increíble Es increíble ¿Qué peces son? Qué bien la estoy pasando Se nota ¿A quién arranca Ricardo? Mi papá me dijo Vos no tendrás Mi inteligencia Pero vos dale Una vez que agarrés Un cargo Quedate ahí Aferrate Más 10 en euros Claro ¿Cómo Su rutina Hay que recordar ¿A quién arranca Más o menos? 11 de la mañana ¿11 de la mañana? Mediodía Sí porque el desayuno Que hacen los españoles Como muy cargado Entonces Aprovecho a hacer Un desayuno Almuerzo Un brunch Claro Jamón crudo Julio Julio preparativo De agosto Plena vacación En Madrid Que no queda nadie más Claro A ver ¿Y qué gestión Está haciendo Para el país Para crear inversiones Además de los palmeras ¿Qué reuniones Tiene esta semana? Esta semana Tengo una Con Leo Baraglia ¿Qué? Pero eso que Otra con Ricardito Darín Claro También a Cifrón Por los simuladores Son todos famosos No hay nada Hay que tener cuidado No están preocupados Después voy a ir al programa De André Buonafuente No están preocupados Por la situación del país Digo ¿Qué está pasando? Usted cuando gobernaba Macri estaba todos los días Muy preocupado Muy afligido Ahora no ¿Pero qué está pasando? Eso era porque gobernaba El neoliberalismo Y la derecha Desde luego Usted apoyó Usted era de Cambiemos Le recuerdo Le recuerdo No se haga el boludo Escuchame Y fue compañero de Fórmula De Francisco Narváez Ah También De Francisco 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 es bueno Francisco es bueno Pero usted estaba en Cambiemos Usted ahora se hace el progre Pero usted estaba en Cambiemos Yo me acuerdo Yo le hacía nota Usted decía Bueno no me gusta Como vos critica Viene de ahí Viene de ahí Pero Macri no me dio nada Desde luego Ah Claro Desagradecido Con lo que yo le apoyé Ah es un tema Claro Ahora entiendo Es muy bueno Ahora me cierra más No distribuyó bien No claro Bueno bueno Loco participó Claro Haberlo sabido Bueno y como sigue la agenda Entonces Claro Darín Desbaraglia Después No sé Tengo que ver Porque me la arma No sé ni donde voy Un bola ¿Sabes a quién me hace ¿Al uno de acá? Que tremendo Hay afinidad Hay afinidad Tiene cosas en común Alberto y Alfonsín Alfonsín hijo Al modo Alfonsín Sí claro Vale la pena La imagen del presidente En el 9 de julio Fue tan padre ¿Escuchaste el nene? Ay Podemos poner al nene de vuelta Yo sé que ya lo pusimos Pero la audiencia se renueva Mirta Escuchemos al nene Lo que le dijo Bien ¿Qué le van a decir Al presidente Cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? ¿Por qué Él se deja gobernar Por la Cristina? No No ¿Vos qué le vas a decir? No No ¿Cómo le va? No Le dijo No Le sacó el micro Qué momento incómodo ¿No? Ay Jamás le ha pasado Hace 5 años Hasta a los nenes Se le ríen Presidente Qué tremendo La Cristina La Cristina Es muy bueno Es muy simpático El pendejo Pobre chico Agudo ¿No? Más que simpático Los nenes Es la verdad Claro Los niños no me hacen Es un nene que mira tenes No No digas No pusieron en el lugar Este es equivocado Uy, estás medio dormido Lo vimos Lo vimos No tenía mucho sentido Leer el discurso El 9 de julio Porque es un discurso Muy simple Es que sin previo Yo me pierdo Claro Pero ¿Ustedes? ¿Qué cosa? Cuando Proporíamos la vacuna Si es un veneno Cuando traje la vacuna Se la dieron Lo mismo ahora Si improviso Porque improviso Si leo Porque leo No, pero ¿Cómo va a leer El 9 de julio? Un discurso sentido Claro Peor fue Macri Que dijo En el año 2016 Me imagino la angustia Que han tenido ustedes Y lo miró Al rey de España Señalando al rey de España Peor es Esos discursos Entreguistas Yo leo Pero por lo menos Me escriben Lo escriben Personadores nacionales A mí como Grimson ¿Quién? Grimson Y Foster Foster Me lo escriben ellos Y es una Foster el que Al secretario de pensamiento El secretario de la verdad Hubo ese secretario Qué bárbaro Bueno, estuvimos En Berazategui Inaugurando la obra Número 5000 Muy bien Bravo Y las otras 4.999 ¿Dónde estamos? Espero que el mercado Reaccione ante esto Espero que el mercado Reaccione Hace el minuto a minuto Y la inauguración de obra Presidente Es fundamental Para los mercados Espero que el mercado Vea que nuestra vocación Es la Seguro ¿A qué hora Comenzó hoy La agenda Presidenta? Temprano ¿A qué hora? 11 10 ¿Escuchó los anuncios De la ministra? No Ah, la entregó Ya los conocía Se supone Dijo que ella resuelve todo Ah, usted descansa Queda todo en manos de ella Se la gris y la paga Porque Porque, ¿sabes qué? Me fue mal Confiando en una persona Ah, la escuchó a Cristina La escuchó Me fue muy mal Me la jugué por un ministro Y así me pagó Qué cruel Así que ahora ¿Sólo me salvo en el pellejo? Está en modo arrepentido Es muy interesante Sí, sí, sí Porque Máximo le dijo Vos confiaste Confiaste Y te dejó tirado Totalmente Y ahora está como Está reflexivo, Alberto Ya no confía más en nadie Totalmente Ya no tengo confianza ¿En quién confía? Nadie Hay una crisis de confianza, ¿no? Justamente Claro Fabiola, ¿no? En el libro que está escribiendo Usted, presidente Las anotaciones Está haciendo para el libro Está quedando dormido, Nacho Despertalo Porque es interesante Bueno Sí Está poniendo algo de Cristina ¿Qué? Por ejemplo Claro Una trastienda Claro, una trastienda negativa ¿De Cristina o positiva? No, no, no Está en off Acá puede decirlo ¿Estás emocionado? Sí, en off Y no estamos ¿No estamos en el aire? No Es off Esto es off ¿En serio? Sí, sí Ahí se despertó Este Ernesto Por favor Puedes decir lo que quieras Ernesto Yo te cuido Chateando Chateando estudiante Estoy por poner Cuando ¿Eh? ¿Qué? ¿Se escucha? No, no Viste que En el acto del viernes Sí Se le escapó un gargajo No Fue trending topic baba Voy a poner En el libro ese Voy a poner Que ella cuando habla Mucho así Te escupe Y además ¿Sabes qué? Tiene mal aliento No No, no Eso no Qué barbaridad Eso fue ¿Cómo se va a llamar? ¿Estamos en on? ¿En on? ¿Cómo se va a llamar El libro? El libro Se va a llamar Mis mamarias Digo, mis memorias Memorias del subsuelo Lo puedo poner Como el de Dostoyevsky Mis memorias Mis mentiras Mis mentiras Sinceramente Mis mentiras Cuadernos de cárcel No está bien Está muy bueno ¿O ustedes lo tienen amenazado? ¿Lo tienen encarpetado? ¿Amenazado? Está raro Está raro Desde esa cena Estoy en control Dijo Gaby Serrullo Sí, sí Estoy en control Nada a mí Desde esa cena Sí, sí, sí Algún carpetín Sí, sí Algo pasó ¿No? Sí, sí, sí Ustedes especulaban Con que esta semana Iba a pasar algo Y finalmente no pasó nada ¿Se fue el dólar a 300? No, porque no pasó nada Nadie rompió Ni nadie renunció Es verdad Estuvo un poco gripado Levemente Tuvo un refri La semana pasada Sí, sí Pero pasó Agenda no tuvo mucha, ¿no? No, no Eso no fue por eso Así que Claro A mí nadie me programa Lo que dice No, claro No, está bien, está bien Yo elijo vivir Yo también Y yo lo viví Se trata mi vida Dios mío Bueno El que estuvo fuerte Fue Milley Como salió con el video de Twitch Tremendo Tremendo con la ministra Desconocen Desconocen Teoría económica Javier está intentando Retomar la iniciativa Bueno, le va a costar Y hablar de economía En vez de bebé Le va a costar Un par de meses Donde no fueron muy buenos Javier Desconocen a Javier La teoría económica Es impresionante Javier Ahora van a ver Cómo se van a cumplir Mi pronóstico El 70% de pobreza Usted está como Deseándolo La piña está ahí Al caer Mientras sigamos así Alguien me explicaba eso Mileita O sea, crece si hay piña Si no hay piña Se mantiene Hoy salió con puntos De teoría económica Técnica Suavento El ministro que desconocen Qué barbaridad Bueno, usted en la interna De ustedes Es bastante violenta Cada vez peor Kikuchi, Marra O sea, digamos O sea, digamos No tengo nada que ver ¿Cómo? Muy oscuro Para lo que ilusió Marra Tremendo Y Kikuchi le dijo Que se estaba ¿Qué? No, otras cosas No, muy duro Sí, Marra dijo Eso lo puso en su Twitter Que Kikuchi Acusó a Kikuchi De decir que él estaba En rehabilitación por drogas Sí, sí En Estados Unidos Y él está cuidando a su padre Que está internado La gente no sabe Kikuchi, Marra Bueno, es gente de confianza De mi ley Claro, el círculo Más cercano, ¿no? La mitad Con eso ¿Qué puede construir con eso? Está todo roto eso Me parece ¿Cómo puede haber tanto? El ratón dijo Que le habían ofrecido 300.000 dólares Para bajarlo O sea, digamos Los únicos que puedo confiar Son en mis Mastines Y en Karina, ¿no? Y en Karina, mi hermana O sea, digamos Y con eso ¿A dónde va? Con eso ¿A dónde va? Con eso O sea, digamos Nelson ¿Te parece poco Para encarar un gobierno? O sea Sí, porque ¿qué ministerio Le va a dar a los Mastines? O sea O sea, digamos Directamente El Banco Central a uno Ministerio de Economía a otro Canciller a otro Y ya está Y con eso resolvemos Mi hermana jefa de gabinete Y con eso Nos ahorramos un montón ¿Con cuántos ministerios Nos ahorramos un montón de guita? ¿Con cuántos ministerios? ¡Cinco! ¿Has sacado? A mí me dijeron Dos ¿Quiénes, Milay? Dos ¿Vos viste? Hay un club de fútbol ¿Cómo se llama? Hay un club de fútbol Muy conocido Defensa y Justicia Nada más Milay quiere eso Suficiente Defensa y Justicia Nada más No, lo hace el mercado Lo hacen las fuerzas del mercado O sea, digamos ¿Vos viste ahora? Milton Friedman lo hace O sea, digamos ¿Vos viste las notas ahora? Por ejemplo Que le dicen el contrabando El contrabando En la frontera ¡No! Es gente que comercia libremente Sin la opresión del Estado violador Ahí va a bajar Pero vio lo que dijo el ataque El Estado no está para ahorrar Dijo Bataki Y bueno O sea Digamos, ya está claro Lo que va a hacer esta comunista Gastar Y gastar Y gastar ¡Esa es nuestra regla fiscal! Y se pone así Y sí Es obvio Es tremendo Es tremendo Es tremendo ¿De Revalu y Movidiario? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ah, si tengas una casucha pedorra Te van a cobrar un puesto O sea, digamos Está clarísimo Y después van a ir por la caja de seguridad Y después van a ir por la caja de zapatos O sea, digamos Sí Yo tengo una consulta Para hacerle A ver, a ver Si no tengo la teoría Coqui Capitanich A ver Muy bien Si quieren que la compartamos A ver O sea, digamos Después me acusan a mí Que yo Hablo a favor de las De las inversiones De las criptomonedas Y todo eso Pero Coqui Capitanich Tiene una versión Un poco más alocada A ver Y después el loco soy yo O sea, digamos Como es lo de Coqui Sí Que fue larguísimo Porque después No, no No, no La moneda digital luna Me van a pedir a gritos Que termine con esta casta Putrefacta De políticos Gastomaníacos Hijos de puta No, no, no digas Es ya lo que dijo Coqui Capitanich Y los tres problemas estructurales De la Argentina Para mí son Restricción energética Restricción externa Y restricción logística Y los tres se retroalimentan Para tener Inestabilidad macroeconómica De origen cronológico Entonces lo que hay que resolver Es Primero una política de shock Política de shock Significa para mí La posibilidad de Tener Un modelo Que Implique Primero aplicar La moneda Digital Como moneda de curso legal Moneda digital En chaco En chaco En chaco Nosotros tenemos que reconocer La existencia fáctica De un régimen bimonético No, no Bueno La idea central es Vos tenés Dólares Peso Dólares Yens Yens Dame los físicos Y operás con el digital Y el resto Totalmente No entendés Coky Capitanich Que los dólares Se escapan de vos Hijo de puta No No Si Los dólares Se esconden De políticos ladrones Como vos Capitanich Pero si Capitanich No entendés No entendés Eso Capitanich Una cuenta fiduciaria Vos me vas a manejar Los dólares Capitanich Una provincia Que lanzó bonos Que se llamaban Los Boconcha Por favor O sea digamos Bogarcha Y los Bogarcha Los Boconcha Y los Bogarcha O sea digamos Por favor Hay que destruirlos El mayo francés Tiene que quedar así De chiquito Está loco Si 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 No 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 Tranquilícese No Claro Si Si Claro Dame una cuenta Una cuenta financiaria Que manejo tus dólares Si Dámelos Primero Dámelos Ponelos En el sistema No Lo que quiere la gente Es comerciar libremente No No Basura No No Carroñas Genotóxica Después soy yo loco Sigamos así Con los cuerdos El que tiene razón Tiene razón Sí Digamos Bienvenido al liberalismo Viva la libertad Carajo Viva la libertad Carajo Conceptualmente Porque efectivamente Los bogarcha Eran 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 los bogarcha Solo con eso Es espectacular Como biafras ¿Qué dice capitalista? No Tipo que rompe No Buenísimo No me mato Saludemos a Paño Antes Un saludo Para oyentes Del pase Marcela Con sus dos hijos Lautaro Y María Paz Una divina Viene al colegio Y pide la cortina Ay mi amor Que divina Un beso Un beso A Marcela Yo miento Si digo que estoy llorando Yo lloro Yo recién Me mató Pero yo me acuerdo Cuando nacieron Que un bono se llama Bogarcha No, no, no El otro no me acuerdo Bueno, Carlos Y hay otro nombre de bono Sí, sí Hola, hola Qué jocosos que están Hola, Carlos Qué linda manera de empezar el lunes Me gusta esta buena energía Qué bueno Un abrazo enorme para todos los oyentes Ana Vivanco Acá me dice Carlitos Te mando un chiste barra versito Dice Ayer pasé por tu casa Me tiraste con un bidé Ahora sé que no sos rubia Adiviná lo que encontré No No, no Carlos ¿Cómo arrancar eso? Lauta Vía Twitter Me dice Tengo una adivinanza Para Carlitos Pañi Seguro le va a gustar ¿En qué se parece El sexo oral Y la paella? Carlos En que ninguno de los dos Se hace bien en casa Carlos, por el amor de Dios Es lunes Arrancó muy arriba Alejo de Dovitis Dice Hola, Carlos Los felicito Por el chiste que contaste El viernes pasado Saluda, por favor En el pase de las 17 A mi suegro Babi El fin de Cuenta tus chistes ¿Babi? Sí Y a mi por favor Estamos mandando saludos Me acota algo Una observación muy irónica ¿En el tercero? Cristina va por Pérsico Porque está full con Rapa Nui Muy bueno Muy elegante Ese me gusta Casi filosófico Un abrazo para Nano Martínez De 12 años Que es fanático del pase Mauricio Ferrante Pablo de San Francisco Córdoba A los amigos del Canal 6 De Libertador Jujuy Que nos escucha Néstor Quiroga Néstor Quiroga Elisa López Desde San Pablo Brasil También un abrazo Para la familia Mercado Que están viviendo En Cataluña Se conectan Con Rivadavia Y se sienten Más cerca de la Argentina Otro abrazo para Gabriel Andrés Y tengo este chiste Que se lo dedico a Claudio Y a su hija Luchi Que siempre nos escucha Me lo aporta Gabriel Mujica Muy bien Atentito Dice Carlos este chiste Seguramente le gustará a Nelson Porque es de una cuestión médica Me dice Yo lo contaría en la cena Con el embajador Y su adorable esposa Son los peores Sonamos Un hombre preocupado Por su dolencia Asiste al médico Y se produce El siguiente diálogo Doctor Tengo un tremendo dolor En la entrada del ano ¿No? Y el doctor le dice Mire amigo Esa es una salida Mientras usted crea Que es una entrada El dolor no se le va a ir ¡Ja, ja, ja, ja!